Venga boys, are rockin' da house There's a way to use more joystick It really makes my mouse click Come sit down on my laptop And do a little hip hop Let's go into a cat room And do a little boom boom DJ Skeleton En conjunto con... DJ Richard Con la música que marcó tu juventud La changa de los noventa And do Dimension El Display Fashion Y vive toda una experiencia retro 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 DJ Richard Y la voz más agresiva del mundo WM Valdemaro Martínez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Africa! 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 Dimension, el display fashion 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!